Claudio Vinieta en línea, lo saludamos. Claudio, gracias por su tiempo, que seguramente debe ser escaso. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, bien, bien. A nosotros bien. Y en general, ¿cómo nos va con el fuego? Podemos decir que estamos mejor. Han sido días de mucho trabajo, con una dificultad muy intensa por la cortada de la sierra que tiene ahí en la zona de lo que es tras la sierra. Un corte muy profundo. Hay muchas quebradas importantes que se nos pueden golpear bomberos. Así que hemos estado cuidando mucho a los muchachos. Pero han hecho un excelente trabajo. Día a día se les va ganando. Ya hoy han empezado a controlar gran parte del incendio. Si bien queda algo activo que es en algunas quebradas y en la parte alta de la montaña que es muy difícil de entrar. Pero la verdad que la han llevado muy bien y estamos mejor que otros días. Bueno, sabemos lo complicado de San Luis. San Luis, al cruzar el fuego para nuestras sierras, uno ve lo lineal y lo complicado, como usted dice, Viñeta, de poder controlarlo. Pero si viene un aliado, ¿ustedes manejan esta información de la posibilidad del agua para mañana? Sí, hay una gran posibilidad de que haya lluvias en prácticamente toda la provincia el día de mañana. Según en las llanas zonas del sur va a empezar antes. Vamos a llegar al centro de Córdoba, vamos a llegar a las 3 de la tarde, 1 de la tarde, según dicen los meteorólogos. Entrar a la sierra es difícil, ojalá que llegue algo, nos ayudaría muchísimo para la parte alta de la montaña y ojalá que llegue. Pero si no, la vamos a pagar, la va a pagar la gente como siempre. Bien, usted ha estado presente todo el tiempo, cada vez que hay una situación que se vive así, está literalmente en la primera línea de fuego. Pero ayer lo hablábamos con Nicola y usted lo resalta, lo complicado que es para los bomberos trabajar en el lugar, sobre todo por los riesgosos, literalmente tienen que hacer sisma prácticamente. Sí, sí, en muchas oportunidades han trabajado colgados con las sogas, con papel y colgados, con un riesgo muy importante de entrar. Por eso yo muchas veces estimo que se siga quemando un poco hasta que baje, que no arriesgar tanto a nuestros queridos compañeros que les puede pasar algún accidente. Cuando decimos que tenemos que cuidar la vida, tenemos que cuidar la vida de todos, no solo de los vecinos, sino de nuestros propios bomberos, nuestros propios equipos. Por último, Viñeta, ¿cuánto terreno comprometió ya? ¿Cuánto se ha quemado puntualmente en este caso y con este foco? Normalmente yo hago el análisis una vez terminado, el incendio, no quiero adelantar alguna, porque todavía hay humo, cuando hay humo las imágenes no son tan carteras, así que yo calculo, no va a ser un incendio muy importante, pero vamos a esperar a tener las imágenes. ¿Las imágenes engañan o realmente en lo lineal es muy amplio en cantidad de kilómetros? No, no, debe ser, hemos tenido frentes de 3 kilómetros máximo, así que la verdad que las imágenes son importantes, pero engaña un poco la ilusión de la montaña. Claro. Viñeta, muchas gracias por habernos atendido, siempre muy generoso con su tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse siempre, y recordemos que todavía mañana vamos a seguir con situación de riesgo extremo de incendio, y la semana que viene va a ser una semana muy complicada, con temperaturas muy altas, que vamos a estar seguramente con riesgo extremo de incendio. Tengámoslo más que en cuenta. Muchas gracias por su puesto. Hasta luego.